¿Qué pasa? La calimba que escucharon, aquí está su intérprete y está a punto de irse a una gira por Europa con ese libro que tiene aquí. Estamos con Guayqui, César Villegas. Guayqui, ¿cómo estás Guayqui? ¿Qué tal? ¿Qué traes ahí? Muestra el libro. Trae un libro para que la gente pueda leer un poquito. Esto es un quipu. Yo seguro que el señor Madoño puede leer algo. O unos quipus. Yo acá me dijeron analfabeto. No, lastimosamente los quipus ahora no son... No solamente acá, en cualquier parte, en varias cosas más, pero dale. No se pueden descifrar actualmente los quipus, ¿no? Es un lenguaje perdido, es un código perdido, pero... Código perdido. Pero ahora que me voy de viaje a Europa a contar cuentos peruanos, qué mejor símbolo para transmitir un poco que el quipu, ¿no? Además que te sirve, es tan simbólico, te sirve como cortina, como que entras a... Me decían para... Exactamente. Fantástico, ¿no? Siempre trabajas con esto. No, recién estoy... Lo acabo de traer ayer, ayer estuve en Huancayo, lo acabo de traer a una artesana, hija de Cusqueños, que vive en Walguas, me lo hizo. María Elena, saludos para ti. Y quedó genial, yo le di unos gráficos y lo hizo, perfecto. Me encanta. Es muy bonito. Sí, sí, aparte como dijo esto, es muy visual. Es muy simbólico. Claro que sí. ¿Dónde vas a estar en Europa? A ver, el sábado mismo me estoy yendo a Bélgica, así que todos los que están viendo en Bélgica los veo ahí en un festival, en un castillo medieval. ¿Ah, o sí? Sí, sí, un festival inmenso en Europa. Es un festival de qué de cuentos, de narración oral. Le unen a casi 80 narradores de todo el mundo. De narración oral. Varios idiomas. Estupendo, te felicito. Y de ahí pasó a Portugal, de ahí pasó a París-Francia, de ahí pasó a Hungría, Eslovaquia, Suiza, España. Estupenda experiencia. Me imagino, te imagino en Bélgica, en ese castillo, narrando cuentos. Y para belgas, totalmente. Y para belgas. Es una gran experiencia para mí, para ellos, que más espero, yo también. Muy interesante. Bueno, Huayqui era quien estaba tocando este instrumento, que se llama la calimba. ¿Cómo se usa esto, Huayqui, por favor? No. La calimba es un instrumento africano, es el instrumento típico de los narradores forales. Lo bueno es que, con las disculpas del músico, yo no soy músico, pero siempre suena bonito, eso es lo que me encanta. En otras palabras, ¿esta es tu segunda voz? Digamos que... ¿O tú eres la segunda voz de esto? Yo soy la voz de los cuentos. ¿Tú eres la voz de los cuentos? Soy la voz de las historias. Y este instrumento me ayuda a que la gente, como pasó hace un instante, la gente se calme y escuche. Y me permite a mí contar los cuentos. Y eso me ayudó bastante. Un párrafo, a ver, en 30, 20 segundos. ¿Un párrafo? Un párrafo de un cuento, con este acompañamiento, para que nos hagamos una idea. ¿Qué vas a contar en Belgia? Estás en este castillo medieval. Por ejemplo, una, para comenzar. Había una vez, dos muchachos, Guaira y Chasca. Los dos estaban enamorados, pero vivían en un pueblo, uno distinto al otro. Y él no sabía cómo comunicarse con ella. No sabía si arrancar flores o no, pero le parecía más tratar la Pachamama. Así que agarró unos nudos, empezó a tejerlos, y los dejaba un puente para ella. Y ella aprendió a descifrarlos. Y para mí, así nacieron los quipus. Como una forma, un puente de unir a alguien lejos a otro y comunicarse. Es lo mismo que el jazz. Lo que está haciendo él es lo mismo que el jazz. ¿Por qué tú no narras el mismo cuento dos veces? Siempre tiene variantes. Sí, bueno, este casi lo he inventado ahorita, ¿no? Jazzista. Es un jazzista, pues. Jazzista es la palabra. Es un jazzista. ¿Desde cuándo trabajas con esta kalimba? La aprendí gracias a mi maestro, que es François, y la toco hace siete, ocho años, más o menos. Y tengo otras kalimbas también. Dijiste que es de origen africano. Esta es de origen africano, bueno, fue hecha en Alemania, pero el origen de las kalimbas, las típicas son africanas. ¿Cuánto te dura esto con tanto pulseo ahí? Al principio me dolía los dedos, pero ya uno le agarra a cariño y es como jugar Nintendo para alguien. Yo estoy ahí y relaja bastante. ¿Por qué narras cuentos? Para mí los cuentos ya es mi vida. Es mi sangre. ¿Qué cuento, qué grandes cuentos o qué gran cuento te contaban quizás tu madre? Mi abuelo. O tu abuelo. Mi abuelo es Huanca, yo soy de sangre Huanca. Y uno de los cuentos más lindos y fuertes es Mamá Rayuana, que para los Huancas es el origen de los alimentos. Y es un cuento fuerte, porque narra la historia de una mujer mandada por el dios Apu Kuntiki Viracocha, que está embarazada. Y cuando ella da luz, su hijo es despedazado por unas aves. Y las aves, de vergüenza por haber matado al hijo del propio Apu Kuntiki, lo esconden en pedacitos su cuerpo. Y con el tiempo, las lágrimas de la madre, que se queda seca de tanto llorar, se forman un gran río de sus lágrimas. Y nace el río del Mantaro. El Mantaro. Y encuentran los pedacitos del niño y de donde ocultaron, por ejemplo, los dedos, nace la oca. Donde ocultaron el corazón, nace la papa. Donde ocultaron los dientes, el maíz. Y es así que dicen los Huancas que nacieron todos los alimentos, ¿no? Por el sacrificio de una madre. Me encanta ese cuento. Es la metáfora de la riqueza, pero que para ser rico hay que morir, de alguna manera. Bueno, es un sacrificio para llegar. Es un sacrificio. Sí, sí, sí. Es un sacrificio ritual también a la tierra. Ese es un mito. Es un mito Huanca. Es un mito Huanca, ¿no? Muy poderoso. Fuerte. Muy poderoso. Sí, sí, contar un mito es muy difícil. Y de niño, ¿cómo escuchabas esto? ¿Cómo sentías esto? De niño no escuchaba muchos cuentos. Yo recuerdo mucho cuando leí a Arguedas y me sentí un poco identificado, porque en mi casa no hablaban quecha cuando yo estaba presente. Oh, sí. Sí, sí, sí. Entonces cuando descubrí el tema de los cuentos, ya a esa edad, que casi como a los veintitantos años, le empecé a pedir cuentos a mi familia. Y mi abuelo y mi abuela empezaron a contarme las historias que de niño no me contaron. Y sacarle todas las historias que podía. ¿Y te contaron? ¿Por qué no te contaron antes? Creo que alguna vez me dijeron algo así como que hablar en quechua les daba un poquito de pena y no querían que lo aprendiera. Creo que ha pasado mucho eso, lo he escuchado muchas veces. Muchísimo. Eso pasa en muchas partes del verón. Y bueno, ahora estoy en un proceso de recuperar eso, ¿no? ¿Estás hablando, quechua? No, estoy queriendo aprender. Por lo menos ya estoy empezando con los cuentos. ¿Estás empezando con los cuentos? Sí, sí, sí. Efectivamente. ¿La facilidad de palabra es importante para esto? La facilidad de palabra, sí, digamos que sí. En realidad todos pueden contar cuentos. No sé si todos puedan contar cuentos en escena, pero todos pueden contar cuentos, porque en realidad contar cuentos es hasta en la casa. Uno va al campo y la señora del campo cuando regresa del campo le cuenta historias a sus hijos. O sea, realmente para mí el contar cuentos es el arte más antiguo del mundo. Es el arte más antiguo. Definitivamente. ¿Cuánto debe durar un gran cuento? Ese que te impacte. Supongo que debe ser breve, quizás. O no tanto. Un gran cuento debe durar lo que en el alma te retumbe, creyó. Puede ser pequeño, puede ser largo, pero la importancia, la fuerza creo que es que tanto te deje a ti en el alma. Ahí es donde ves la grandeza del cuento. ¿Cuándo sientes eso, tú, como narrador? Cuando un cuento me habla. Generalmente los cuentos hablan de verdades universales. Paz, amor, guerra, esperanza, tristeza. Usted, yo, un español, un peruano, un chileno, un cusqueño, un japonés, un africano, todos han sentido amor, a todos los han engañado, todos han sentido esperanza. Entonces cuando hay un cuento... Son sentimientos universales. Exactamente. Te toca y ese es el que te vibra. Como una cuerda o una guitarra. Luego pasa esa etapa y otra historia, otro tema te toca. ¿Cuán importante es la cara, la expresión del rostro, los ojos, de lo que te están escuchando en la rama? Realmente cuando uno cuenta cuentos, no solamente cuenta con la palabra, cuenta con todo, con los ojos, con la boca, con los gestos. Y eso es cuando... Para mí yo siento que el cuento vive dentro de mí. O sea, tengo las historias en las piernas, en los brazos, en los ojos, y a veces uno va sin guión. Y es un cuento el que quiere ser contado. Entonces ese es el que empieza a salir, salir y salir, y ese es el que sale. Como el músico, un contador de cuentos, uno trabaja pues con notas musicales y otro trabaja con palabras musicales, por llamarlo de alguna manera. Es un poco hipnotizador. Una persona que te encandila, que te hipnotiza y que te hace viajar y te hace volar. ¿Te das cuenta cuando eso le ocurre a tu público? Sí. ¿Te das cuenta? A mí me encanta cuando uno cuenta cuentos y ves el público, para mí el que ve el espectáculo soy yo. Porque ves los rostros de la gente, las caras de ellos, perdón, sí. Porque ves los rostros de la gente, están con los ojos abiertos y con el corazón abierto, sí. Y ves que sus ojos están viendo lo que tú ves. Ese es tu momento de éxtasis. Claro, es genial cuando los ves así. ¿Los ha sacado de su mundo este pequeño en el que están ahí y los ha llevado a un lugar? Para mí una vela de cuentas es eso, es darle una pausa a todo lo que pasa afuera, a todas las combis, al trabajo. Te sientas un rato y recuperamos el hábito de poder escuchar a alguien. ¿Hemos perdido la oralidad en la sociedad contemporánea? No, no la hemos perdido. ¿El chat reemplaza al diálogo? No, tal vez le quita un poco de espacio, pero no creo que reemplace. ¿El tu y no sé cuánto reemplaza la historia? No, no, pero imagino que yo incluso tengo en el tuit a alguien que cuenta cuentos cortos en tuit. ¿Twitter? Twitter, en Twitter, sí. Porque me temo que le estamos enseñando a los jóvenes que hay que usar pocas palabras, cortas, monosilábicas, y estamos empobreciendo el lenguaje. La gente ya no sabe conversar. Eso es verdad. Hay jóvenes que se gruñen, ya no se... No se... No se... No usan palabras. Bueno, claro, quizás estoy cerrando un poco, pero una época vivíamos en la época oceánica, ¿no? ¿Tú cómo te llamas? O sea, yo, o sea... ¿Cómo te llamas? Maldito, o sea. ¿Te acuerdas de esa época? Claro, claro. Me acuerdo mucho del o sea, mangas, o sea... Quizás eso sea peor que los celulares que tenemos ahora con siglas y con todo lo demás, ¿no? Sí, sí, puede ser. Vamos a la P y R. Vamos a la P y R. Vamos a la pausa y regresamos, ¿me entendió ya? Ahorita vamos a ver.